Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon En este video les mostraré como trabajar con el módulo de múltiples tarifas en punto de venta Bien, para que se utiliza, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tarifa para este producto que se llama PAN, fíjense que vale mil pesos Vamos a suponer que para pedidos ya, que es un proveedor yo tengo que vender ese pago un poco más caro, entonces pongo pedidos ya Acá voy a guardar y voy a añadir producto PAN y vamos a suponer que para pedidos ya, yo lo vendo a 1300 Bien, ahora vamos a punto de venta, venimos acá, configuramos seleccionamos una tarifa, ahí está guardada, vamos a tablero, iniciamos una nueva sesión y fíjense ahora, acá sale este botón, si yo no selecciono ninguna tarifa y vendo el PAN el PAN sale a mil pesos tal como lo habíamos visto ahora, si vengo acá a ninguno, selecciono pedidos ya el PAN sale a 1300 como pueden apreciar ahí quitando el precio de original del producto que es 200 pesos vamos a ver de donde sale ese precio vamos a configuración acá está en... acá está la tarifa que está aplicando, base CLP por tanto, esa tarifa base CLP es la que da el precio de 900 pesos Bien, bueno chicos, con eso me despido solo quería mostrarle cómo trabajar con este módulo de tarifas donde tú puedes al producto seleccionarle diferentes tipos de listas de precios para poder así vender de una forma mucho más cómoda bien, por último haces el pago, seleccionas el efectivo y imprimes como tal el comprobante bien, ahora me despido y chao